Sí, en el día de ayer, cerca de las 22.30, se toma conocimiento de una alerta dada por la policía de la estación comunal de Carmen de Patagones respecto a la fuga de un vehículo Volkswagen Bora, color gris, donde se nos aporta el dominio y que de acuerdo a las tareas investigativas que venía haciendo la policía de Río Negro al momento de proceder en San Antonio Este a la aprehensión de dos personas de nacionalidad brasilera que fueron sorprendidas con el vehículo, con la carga, se les da la fuga a un vehículo. Ese vehículo, de acuerdo a las distintas cámaras de seguridad de la localidad de San Antonio Este como así también de la localidad de Viedma, tendría dirección con destino Bahía Blanca. Desde la Jefatura Distrital se da el alerta, se inicia un operativo que nosotros denominamos pescador que es salir a la ruta, a los distintos ingresos a la ciudad y estar en alerta al posible de cualquier vehículo de similares características. En estas circunstancias, cuando se monta el operativo, un móvil de la Jefatura Distrital da el alerta de que entre los camiones que circulaban en el sentido hacia el paraje de Guanaco había observado el paso a gran velocidad de este vehículo Bora cuyo dominio se certifica y era el que se le requería el pedido de secuestro desde Viedma. Se inicia una persecución con móviles del Comando Patrulla y de la Comisaría Tercera. Se tiene un operativo fijo en el sector del paraje de Guanaco por lo que es el operativo cosecha segura y en esas circunstancias se hace un operativo cerrojo sobre calle Guillermo Torres y ruta 3 en el ingreso al paraje de Guanaco. Se procede a la aprehensión de esta persona en primer lugar por el delito de desobediencia dado que no acataba la orden de los patrulleros que lo venían siguiendo de que detuviera su marcha. Se identifica a su conductor como Fraga Cristian Jesús de 25 años, persona oriunda del Conurbano de la localidad de Ramos Mejía a partir de La Matanza. Se mantiene contacto con la Brigada de Investigaciones de Viedma y así también con la Policía de San Antonio Este. Este vehículo de acuerdo a la información aportada por la Policía de Río Negro estaría vinculado a hechos de modalidad pirata de asfalto donde habrían sustraído un camión Escaña de la firma Radio Victoria que transportaba televisores. En aquellas circunstancias de la aprehensión que hace la Policía de Río Negro aprenden a dos ciudadanos de nacionalidad brasilera y este vehículo se da a la fuga. La información que se nos aporta en primer momento es que el camionero había sido abandonado cerca de la localidad de Stroeder por este vehículo Bora y que el vehículo Bora seguía camino hacia Vea Blanca. Es así que se logra esta aprehensión. Se está manteniendo comunicación con la Fiscalía Temática 2 de la localidad de Viedma a fin de que el sujeto sea puesto a disposición de las autoridades judiciales de aquella localidad. ¿Este ladrón iba solo en el auto que lo ponen acá? Al momento de parar el vehículo iba solo. Se pudo ver que el asiento de la acompañante estaba reclinado. Así que estimamos que en algún lugar cercano de ingreso a Vea Blanca habría descendido otra persona. Se encontraron distintos elementos de interés para la investigación de la policía de Viedma dentro del vehículo. Se secuestró 8.000 pesos en cambio dentro del rodado que estaban ocultos dentro del vehículo. No se encontraron armas. Sí se estableció ofrecientemente que el vehículo estaría involucrado en estos hechos. En la mañana de hoy va a ser llevado a sede judicial por el delito de desobediencia, pero estamos esperando la oficialización desde la localidad de Viedma de su pedido de detención relacionado con estos hechos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!